Así es la vida, dijo el ministro Santos Albite, para justificar su incapacidad y su ineficiencia para planificar algo, el mantenimiento de las plantas termoeléctricas, el ahorro planificado, el consumo energético, de tal forma en que intentemos llevar de manera consecuente este último anuncio sin llevar a los responsables ante la acusación que les corresponde. Y hago énfasis en que la ausencia de una asamblea es la que permite tener esta ineficiencia impresionante en los ministros. Ministros que deberían de ser grandes administradores, que deberían ser gente que puede prever y anticiparse a los problemas, gente que debe dar soluciones y no justificaciones. Tenemos una gran capacidad para justificar la violencia en las cárceles, los asesinatos a políticos, el desempleo generalizado y ahora la crisis energética. Este gobierno se ha dedicado mucho y se ha empeñado en crear condiciones para justificar lo inexplicable. Que teniendo esta gran capacidad instalada para generar energía, tengamos que atravesar durante casi 60 días apagones programados. Producto de la incapacidad de un ministro que como gran anécdota le pedía a Dios que llueva en los sectores de nuestras hidroeléctricas. El país está cansado de esta poca cariño, de este poco preocupación, de este poco apego al país, a sus sectores, de esta falta de compromiso. El país tiene que recoger hoy la cuenta de la incapacidad del señor Santos Alvite y de un presidente que prefiere viajar y no darle la cara a sus ciudadanos. Que prefiere recibir un reconocimiento de la segunda peor presidenta en Latinoamérica, en lugar de darle la cara a sus ciudadanos y darles respuestas. Y por lo menos recibir de manera personal el escarnio y la crítica pública. La suaga, concluido ya su mandato, no creo que en este poco tiempo que falte pueda haber alguna noticia peor para poder, para cerrar este capítulo nefasto de la historia del Ecuador. Ojalá sean las últimas malas noticias las que recibimos, la de los apagones. Pero el pueblo no puede quedarse sin una justificada sanción o esperar esa sanción. La nueva asamblea, tal vez no por un ánimo de revancha, pero sí por un ánimo de que no haya impunidad. Y de que los funcionarios públicos que hoy, por su incapacidad y su negligencia, le están provocando millones de pérdidas a todo el país. Lo mínimo que puede ser es que reciban una sanción y un juicio en la historia y en la asamblea. Y que nunca más puedan regresar a ocupar un cargo público y a destruir más al país. No puede haber simplemente olvido y pasar la página. Aquellos que son responsables tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos.